Muy buenas tardes a todos y a todas, soy Marina Villegas, la delegada institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid. Saludo a todos los que nos acompañáis presencialmente en el Instituto de Química Física Roca Solano y también a los que nos estáis siguiendo vía streaming por el canal de YouTube del IQFR. Iniciamos este acto de estreno del documental 40 años viendo átomos, el vídeo que celebra el 40 aniversario del descubrimiento del microscopio túnel. Os ruego ahora que por favor apagáis vuestros o pongáis en silencio vuestros teléfonos móviles para que no interrumpan el acto. Y en primer lugar doy la palabra a don Juan Antonio Hermoso, director del Instituto de Química Física Roca Solano. Estimada presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, compañeros, amigos, el Instituto de Química Física Roca Solano con casi 90 años que vamos a hacer el próximo año de historia detrás. Es un referente en lo que es la caracterización de la materia tanto inerte como biológica, lo que son proteínas y ácidos nucleicos. Por eso no hemos podido más que recibir con gran satisfacción este evento que conmemora el 40 aniversario del descubrimiento del microscopio de efecto túnel y que enraiza directamente con lo que son los leitmotiv, las líneas fundamentales de investigación de nuestro centro. Por eso que estamos encantados de recibiros a todos, ser todos y todas bienvenidos en esta la que es vuestra casa y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la bienvenida. Muy bien, pues continuamos ahora con las palabras de los investigadores responsables de este vídeo. José Miguel García del Instituto de Micro y Nanoelectrónica, Agustina Senjo y Pedro Serena, ambos del Instituto de Ciencia y Materials de Madrid, que como he dicho son los responsables de la idea de este documental y que nos harán un recorrido por el contenido del mismo. Y a Carlos Arroyo, también del Instituto de Ciencia y Materials de Madrid, responsable de la realización y montaje del vídeo. Estimadas autoridades, estimados compañeros y compañeras, queridos amigos, amigas y familiares. En lugar de que cada uno de nosotros recite una lista de agradecimientos como en una aburrida ceremonia de entrega de los Goya, hemos decidido contarles entre nosotros la historia de este documental. Este proyecto se inició hace casi un año, en concreto el 12 de enero de 2021, en la reunión de coordinación del Festival de Nanociencia y Nanotecnología 10 a la menos 9. Una iniciativa que Jordi Díaz, un hiperactivo divulgador, coordina desde la Universidad de Barcelona y a la que se han sumado numerosos centros del CSIC y otros organismos de toda España. En ese momento se consideró importante celebrar el cuadragésimo aniversario de la invención del microscopio de efecto túnel, STM, la herramienta que permitió visualizar por primera vez átomos y que supuso para sus descubridores el premio Nobel apenas cinco años después de su invención. Desde el Instituto de Micro y Nanotecnología y desde el Instituto de Ciencia y Materials de Madrid, ambos pertenecientes al Campus de Excelencia Internacional, UAMFESIC, propusimos realizar un pequeño documental sobre este microscopio, el primero de la familia denominada microscopias de sonda de barrido, que como veremos ha sido clave en el desarrollo de la nanotecnología. Ahora bien, además de presentar al público en general esta invención, tuvimos claro desde el principio que el documental, frente a otros ya existentes sobre el STM, tenía que tener un fuerte componente humano. Nos iba a permitir rendir el merecido homenaje que les debíamos a Chema y a Molle. Por culpa de la situación sanitaria en el fatídico 2020, no pudimos ni acompañar a las familias en el duelo ni celebrar una despedida poniendo en valor su legado científico. Y eso era una gran espina que teníamos clave que teníamos clavada. Señoras y señores, compañeras, muchas gracias por acompañarnos en este emotivo acto. Este documental nació con una dura contradicción interna. Por un lado, queríamos celebrar el 40 aniversario del STM como un instrumento clave para el desarrollo de la nanotecnología. Pero por otro lado, queríamos homenajear a estos dos queridos compañeros, Chema y Molle, destacados investigadores en este campo y que desgraciadamente nos habían dejado el año pasado. Esperamos haber encontrado un equilibrio entre ambos objetivos. Para ello, lo que hemos hecho es un documental divulgativo donde intervienen muchas personas que se formaron y trabajaron junto a ellos. No pretende ser un catálogo desaustivo de los personajes más destacados del STM en España, porque la lista sería interminable, esto sería una serie. Nos hemos centrado en el entorno más cercano de los homenajeados, comenzando por los impulsores clave, Nicolás García y Arturo Baró, que además fueron los respectivos directores de tesis de Juan José Sáenz y José María Gómez Rodríguez. Aún así, varios de los pioneros de estas técnicas, algunos presentes en este acto, se reconocerán por algún momento en las imágenes, algo más jóvenes, eso sí. Queremos agradecer la generosa respuesta de los investigadores e investigadoras que accedieron a colaborar desde el primer momento aportando material gráfico o grabando sus propias secuencias. No he recibido tal cantidad de material que sea imposible utilizarlo todo. De hecho, se podría hacer un make-up con todo ello. También damos las gracias a aquellos que, aunque finalmente no participaron, porque la emoción era demasiado grande, también nos han apoyado. Espero que os guste, yo creo que a Molde y a Chana les encantaría. Bueno, quería empezar diciendo que ha sido un placer enorme para mí formar parte del equipo que ha montado este audiovisual, que espero que os guste. Y quiero agradecer especialmente el trabajo de guión y dirección y dirección que ha hecho Agustina, Pedro y Chemi, dándome las pautas necesarias para poder montar el audiovisual, porque sin ellos no la hubiera podido hacer. También quiero destacar la paciencia de la gente, del personal científico que ha intervenido en el documental, sobre todo a la hora de hacer las grabaciones, porque hemos tenido que repetir las tomas una y otra vez por diversos motivos, porque a veces una máquina se ponía en marcha que hacía mucho ruido y no se oía bien, otras veces porque me gustaba más luego pensando, pues este plano, que sale esta máquina, en fin, lo hemos repetido una y otra vez y han tenido mucha paciencia. Incluso alguno de los que nos han mandado su grabación desde casa, hay un caso curioso de que habló muy bajito, susurraba, porque tenía el bebé durmiendo detrás y no quería despertarlo y le hemos tenido que pedir que por favor nos lo vuelva a mandar hablando un poquito más alto, porque no quedaba bien. Bueno, el primer documental, porque esta es la versión 8.0, la 1.0 duraba 35 minutos, pero era demasiado larga, era poco manejable y mucha gente acabaría desconectando posiblemente al verla y finalmente lo hemos dejado, como comentaba Agustina, en los 24 minutos actuales. Es la versión 8.0, hemos hecho 8 versiones. Luego destacar las numerosas transformaciones que hemos tenido que hacer en los archivos multimedia, en las grabaciones, porque entre los que hemos grabado nosotros y los que nos ha mandado la gente, cada uno era de su padre y de su madre, unos con el formato europeo, otros con el formato americano, otros en una resolución, en otra, con distinto códec y hemos tenido que unificar todos en el mismo códec para poder editarlos todos juntos y que quede fluido, que se vea fluido. Hemos hecho trabajos de grafismo, 3D y animaciones top motion muy sencillas, con los medios que tenemos, lo que hemos podido, pero creo que ilustran suficientemente bien el documental. Y luego también, bueno, unos efectos de sonido que hemos buscado algunos, no nos gustaban y al final los hemos grabado, los hemos producido y los hemos grabado y utilizado en el documental y en el trailer. Gracias. Al igual que mis compañeros, reitero mis saludos a todas las personas que nos acompañan ahora, desde las autoridades de diferentes instituciones hasta el personal técnico y de apoyo que hace posible este acto, pasando por familiares, colegas y amigos. Este proyecto ha sido un reto al que hemos dedicado varios meses y nos ha supuesto un aprendizaje sobre la complejidad que requieren todas las fases de producción. La confección de cuestionarios, que a veces eran seguidos por los entrevistados con ese punto de rebeldía científica. Además, las largas sesiones de grabación, la visualización y lección de vídeos enviados por personas desde distintos rincones del planeta, la composición con cierta lógica de las secuencias y la minuciosa fase de montaje a la que Carlos ya se ha referido. Es evidente que una buena parte de lo que vamos a ver se lo debemos precisamente a él, un profesional de gran experiencia, quien sin conocer personalmente a las personas que íbamos a homenajear, se ha implicado con nosotros en el proyecto de retina del momento. Además, creo que su gran mérito ha sido, sobre todo, haber soportado hoy con estricismo a tres directores noveles con sus habilidades creativas. También quiero decir que el trabajo con mis colegas Agustín y José Miquel ha sido una muy buena experiencia y estoy seguro que con lo aprendido los cuatro igual podemos embarcarnos en proyectos de mayor envergadura, quien sabe. Para terminar nuestras intervenciones, quería reiterar las gracias a todos los que han intervenido directo e indirectamente en este proyecto. Tampoco podemos olvidar a las direcciones de nuestros institutos, a la Universidad Autónoma de Madrid, al Museo Nacional de Líderes de Ciencia y Tecnología, en especial a nuestro enlace, y a Cicerone Álvaro Cartelén, por dejarnos grabar en sus independencias con las condiciones impuestas por las restricciones COVID-19. También tengo en nombre del equipo que hacer una mención especial a Marina Villegas, nuestra delegada institucional del ALMA, por su incondicional apoyo y empuje. Y, por supuesto, queremos dedicar el documental a nuestras familias y a los familiares de los amigos homenajeados, tanto a los que nos acompañan como a los que nos siguen por este. En fin, llega el gran momento de la proyección. Esperamos que el documental sea de su agrado y, sobre todo, juzgado con benevolencia. Por cierto, cuando salgan nuestros nombres en la pantalla, contengan los aplausos y vítores, durante los títulos de crédito aparecen algunas reflexiones interesantes que merecen ser escuchadas. Y muchas gracias a todos por acompañarnos y que comience la proyección. Muchas gracias. Pues como ya nos ha anunciado Pedro, ahora pasamos a la proyección del documental, 40 años viendo átomos. Este año, 2021, celebramos el cuadragésimo aniversario del desarrollo del microscopio de efecto túnel. Una inmejorable ocasión para rendir homenaje a las personas que lo inventaron y desarrollaron y conocer cómo funciona este sorprendente instrumento. Mostraremos quiénes fueron sus inventores, cómo funciona, para qué sirve, qué técnicas afines se han desarrollado y, por supuesto, hablaremos de los pioneros de la técnica en España. Lamentablemente, dos de esos pioneros nos dejaron en 2020. Juan José Saenz Gutiérrez, alias Mole, y José María Gómez Rodríguez, alias Chema. Este vídeo es también un homenaje a su inolvidable legado. Hace más de 60 años que el científico Richard Feynman proclamó que no hay leyes físicas que nos impidan ver o manipular los átomos de forma individual. Si esto no se podía hacer, era porque éramos, y seguimos siendo muy grandes, y además algo torpes. Necesitábamos instrumentos sofisticados para acceder a estos tamaños tan diminutos. Desde hace varios siglos disponemos de microscopios ópticos, que permiten resolver objetos de tamaño de una micra. Hace casi 100 años se inventaron los microscopios electrónicos, mucho más potentes, pero todavía los átomos seguían sin poderse visualizar. Esto se consiguió cuando Gervinich y Heinrich Rohrer, investigadores del laboratorio de IBM en Zurich, construyeron el primer microscopio de efecto túnel, STM, por las siglas de Scanning Tunneling Microscope. Su revolucionaria invención mereció el Premio Nobel de Física del año 1986. A lo largo del vídeo, las personas que usan estas sorprendentes herramientas nos contarán cómo funcionan, para qué sirven, y cómo los científicos y científicas de nuestro país han contribuido a su desarrollo. Cuando se inventaron microscopios electrónicos como este que tengo aquí, el hombre tuvo acceso al mundo micrométrico, de la micra, mil veces más pequeño que el milímetro. Y así pudo construir todos los circuitos integrados, y se desarrolló todo lo que se llama microelectrónica, que cambió nuestra sociedad. Pero hace unos 30 años pasó algo especial. Se descubrió un nuevo tipo de microscopio, el microscopio de efecto túnel, basado en una propiedad cuántica de la materia. Y con algo tan pequeño como esto, se tuvo acceso al mundo del nanómetro, mil veces menos que la micra. Al llegar al nanómetro, al llegar a este tamaño, aparecen propiedades nuevas. Y esas propiedades nuevas hacen que podamos tener o podemos fabricar una tecnología diferente, más potente, en menos espacio. Eso es la nanotecnología. Las microscopías de proximidad han sido fundamentales a la expansión de la nanotecnología, principalmente porque es la forma ideal para obtener información de un solo objeto, en vez de hacer una especie de promedio de muchos. El STM y los SPM en general, lo que han supuesto, lo que supusieron en su momento fue el hacer realidad la nanotecnología, que era una idea en un momento de Richard Feynman, y se pudo hacer realidad gracias a tener herramientas que permitieron hacer experimentos. El STM consiste en una punta metálica muy afilada que acercamos a la superficie que queremos estudiar a una distancia inferior a un nanómetro. A esta ínfima distancia, los electrones saltan entre la punta y la muestra, o viceversa, dando lugar a la corriente de efecto túnel, que da nombre al microscopio. Si situamos la punta del microscopio en un tubo piezoeléctrico y aplicamos un potencial entre los lados, vamos a conseguir que la punta se mueva lateralmente. Cuando movemos la punta lateralmente sobre la superficie, la punta va a ir describiendo perfiles que nos muestran cómo es la muestra. Aquí, dentro de estos equipos, tenemos las presiones más bajas que se pueden obtener en la Tierra. Esto es lo que se llama ultra alto vacío. Y es muy importante, porque es la manera de poder estudiar, por ejemplo, las superficies de los materiales sin tener que preocuparnos por los contaminantes atmosféricos. Esto, que es el microscopio, lo introducimos aquí dentro y luego vamos a, a través de estos ganchos, llevar la muestra que queremos estudiar, la superficie del material que queremos estudiar hasta él, para poder ver cómo son sus átomos, o cómo son los nanoobjetos, las moléculas, lo que queramos estudiar sobre esta superficie. Subir o bajar la temperatura cuando hacemos medidas con un microscopio efecto túnel nos da mucha información sobre la dinámica de átomos o moléculas de superficies. Es una cosa que se puede hacer con ese tipo de sistemas. Mediante el microscopio efecto túnel no solamente vamos a obtener imágenes estáticas, también podemos tomar imágenes sucesivas y luego, al representarlas, estudiar procesos dinámicos que ocurren en las superficies, tales como difusión o reacciones. Los electrones túnel pueden excitar las vibraciones entre dos átomos que ocurren a una energía muy bien definida y esa energía nos da información de cuáles son los átomos que están vibrando. No solamente vamos a obtener imágenes de las superficies, también vamos a poder modificar las superficies a escala nanométrica. Acabamos de ver que el STM permitía visualizar, estudiar y manipular átomos. Sin embargo, tenía una limitación importante. La muestra de estudio debía permitir la conducción de corriente eléctrica. ¿Qué pasaba entonces con los materiales aislantes? ¿Cómo poder estudiarlos a escala nanométrica? Esa fue la pregunta que siguió inquietando a Gerd Wienig, que con la ayuda de dos colaboradores presentó en 1966 la solución, el Microscopio de Fuerzas Atómicas, AFM, por las siglas de Atomic Force Microscope. En este nuevo microscopio, una punta muy afilada colocada en el extremo de una micropalanca va palpando la superficie de la muestra y obtiene un mapa topográfico en la nanoscala, donde la altura de los objetos se representa en una escala de colores. Con la ayuda de un software, las imágenes de AFM pueden representarse en 3D. Además, este método de medida es efectivo en condiciones ambientales, no requiere trabajar en vacío. Por ello, enseguida surgieron nuevos desarrollos basados en AFM que daban acceso a otras propiedades. Por ejemplo, recubriendo la punta con material magnético, se visualiza la estructura de dominios magnéticos de la muestra. Todas estas técnicas se engloban bajo el nombre de Microscopias de Sonda de Barrido, SPM, por las siglas de Scanning Pro Microscope. Pues esto que hay aquí es el primer microscopio de efecto túnel que hubo en España y uno de los primeros microscopios de este estilo que hubo en el mundo. Tenía básicamente los mismos componentes, es decir, la supresión de vibraciones, el amortiguamiento y luego, al ser un equipo que iba a trabajar en ultra alto vacío, los materiales eran especiales. Vino en 1984 y se hizo en los laboratorios de IBM en Zurich. Lo hicieron los descubridores de la técnica, Gerbini-Kangeni Rohrer y su técnico, Christoph Gerber, que fue el que realmente lo montó y lo construyó. Ese técnico era una persona muy, vamos, que sabía todo sobre el microscopio. Nicolás García, que era un profesor de la autónoma, conoció a Rohrer y pues entreablaron amistad, amistad personal. Y de alguna manera Nicolás convenció a Heini y Rohrer para que trajeran el microscopio y así fue la historia. Lo interesante es que lo trajeron Heini y Rohrer y Christoph Gerber en el coche. Se lo trajeron en el coche. Y tuvo algunos accidentes, como por ejemplo el paso por la frontera y tal, allí pues claro, los policiales estaban un poco alucinados. Desde luego la puesta en marcha del laboratorio de microscopía de efecto túnel de la Universidad Autónoma de Madrid abrió camino para otro tipo de investigación ausente en España en aquel momento. Pues yo creo que tuvo una importancia vital ya que gracias a ello germinó un grupo de investigadores y un conocimiento que se ha ido expandiendo y ha posibilitado que España se encuentre donde se encuentra ahora en el campo de la microscopía de proximidad. Pues desde mi punto de vista la comunidad de SPM está entre las cinco probablemente más relevantes a nivel mundial. El comienzo de Nanotech se remonta a 1998. Fue una spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid, surgió de la Universidad Autónoma de Madrid y fue un empeño personal del profesor Arturo Baró. Pero por otro lado, debía hacer cosas que no fueran de funcionario, algo que fuera diferente, digamos, de un producto comercial. A consecuencia de la crisis económica de 2008-2009, en esos años se quedó el mercado nacional de investigación, se quedó completamente sin financiación y nuestras vendas nacionales cayeron prácticamente a cero. Y claro, pues era un 60% de nuestros ingresos y bueno, en 2014 tuvimos que tomar la decisión de presentar concursos de acreedores y cerrar. En esos 16 años se consiguieron resultados muy interesantes y creo que es como hay que verlo. Este venerable aparato que vemos aquí es enorme en comparación con los microscopios actuales. Este aparato mide típicamente, yo que sé, del orden de un metro. Los microscopios actuales miden del orden de un centímetro. Ahora mismo se está intentando hacer que las imágenes sean mucho más rápidas de lo que ha sido hasta ahora. Y otro logro que se va a conseguir, espero, en el próximo futuro, quizás de aquí a 10 años, es la identificación química de las especies átomo a átomo. Con las herramientas SPM del futuro podremos entender los procesos que tienen lugar en diferentes sistemas nanométricos, como los que ocurren en un bit magnético durante la grabación de información o los que suceden durante la formación de una proteína, por poner un par de ejemplos muy diferentes. Os preguntaréis qué ocurrió después de que el segundo SPM del mundo llegara a España. Tras una estancia en Zurich con los inventores, Arturo Baró, con el apoyo de Nicolás García, puso en marcha el laboratorio de microscopía de efecto túnel. Heini Rohrer siempre mantuvo un vínculo especial con España y, en particular, con la Universidad Autónoma de Madrid. Bajo la dirección de Nicolás García y Arturo Baró, se formaron numerosos científicos y científicas que desarrollaron su carrera en diferentes centros de prestigio internacional. La enorme actividad de esa escuela de microscopía lleva a crear un Congreso español sobre esta técnica, que en el año 2000 se consolida bajo el nombre de Congreso de Fuerzas y Túnel. En el 2020 debería haberse celebrado el vigésimo aniversario de Fuerzas y Túnel, pero no fue posible por la pandemia del COVID-19. Además, ese mismo año, lamentablemente, nos dejaron dos de los protagonistas del desarrollo de esta técnica en España, Juan José Sain, Mole, y José María Gómez Rodríguez, Chema. El profesor José María Gómez Rodríguez realizó su tesis doctoral bajo la dirección de Arturo Baró en 1992. Tras una estancia en el CNRS de Grenoble entre el 94 y el 95, vuelve a la Universidad Autónoma de Madrid con la idea de construir un nuevo microscopio de STM de temperatura variable. Desde 2000 estuvo al frente del grupo de investigación nano-SPM, por el que han pasado muchos estudiantes que han acabado siendo brillantes investigadores e investigadoras. Científico exigente y riguroso, capaz de embarcarse en grandes proyectos que afrontaba con la seguridad de que trabajando duro se alcanzan las metas. Un amigo dispuesto a ayudar, con gran sentido del humor y muchas ganas de vivir, como demostró hasta el último momento. Yo entré en el mundo de la STM porque fui a una charla que dio Arturo Baró. Yo era estudiante de física, no había visto nunca un STM. Y de repente en aquella charla vi átomos. Me quedé alucinado. Yo había leído sobre esta técnica, pero aún así me costaba creer que de verdad se podrían ver los átomos de una superficie. Empecé a buscar un sitio en el extranjero para poder aprender sobre esta técnica. Lo que había estudiado en papel lo iba a ver en realidad. Pues fue eso. Me impactó ser capaz de ver átomos. E incluso, como él decía, no puedes solo verlos, sino que puedes tocarlos. Y yo recordaba, cuando estuve estiendo la carrera, había salido en El País un periódico en el que se veían como átomos moviéndose dentro de una huevera. Y el autor principal de ese trabajo era Chema. Entonces él me contó, me dio la posibilidad, dijo, si trabajas aquí, trabajarás con estas máquinas que te permitirán ver los átomos. Y me hizo, digamos, una oferta que no pude rechazar. Me apetecía mucho. Y me acuerdo que el primer día de clase nos invitó a los alumnos, a los que quisiéramos, ir a su laboratorio a ver lo que hacían. Y aprendí tantísimo que me gustó un montón. Y cuando Chema me propuso quedarme con ellos al acabar la carrera para hacer el doctorado, pues no lo dudé. El momento en el que entré en el laboratorio lo que noté es una jovialidad, un buen ambiente extraordinario en el grupo. Y además, no solo eso, sino una sensación de que se estaba haciendo algo relevante, ¿no? Algo... ciencia de primera clase. Una de las frases más famosas de Chema era que una tesis doctoral no se acaba con trabajar 10 horas al día. Y él se sentaba con nosotros para poder entender mejor qué es lo que observamos en las imágenes. Claro, construir estas máquinas es muy complejo, pero él controlaba los detalles de tal manera que estaba convencido, cuando empezaba el proyecto, que ese proyecto iba a funcionar. Y lo sorprendente es que tenía razón, funcionaba. Como profesor y como tutor, era muy paciente. Chema era una persona muy, muy exigente y con una visión muy crítica. Sensato, persistente y generoso. Riguroso, detallista y luchador, sin duda. Era muy flexible, lo cual permitía que dentro del grupo de trabajo hubiera un ambiente fenomenal entre compañeros. A lo mejor eran las 10 de la noche, me puse a medir y tuve lo que llamábamos en el laboratorio una cojo punta. Y saqué unas imágenes estupendísimas que recuerdo que el día siguiente las enseñé a Chema con muchísima ilusión. Y de hecho, una de ellas es la portada de mi tesis. No era la típica imagen que, como diría Chema, tenía átomos como pelotas de grandes. En realidad, era una imagen bastante ruidosa, tomada a temperatura ambiente. Pero el esfuerzo que se hizo para llegar hasta ese punto fue tan grande que en ese momento ver aquella imagen fue fascinante. Sinceramente, cuando vi por primera vez átomos, que recuerdo que además estaba ahí sentado, sentí placer. Y estuve ahí delante durante mucho tiempo sin atreverme a tocar nada. Y allá, creo que fue el 18 de diciembre de 2008, logramos unas imágenes espectaculares sin nada de ruido. En realidad, fue después de un día muy largo, después de preparar la muestra y varios cambios de punta. Y pasó unas horas bastante tardías. Pero recuerdo mucha emoción y la sensación de que el trabajo, el esfuerzo, empieza a estar recompensado. Juan José Sáenz, Mole, fue catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Formó parte de la brillante generación de físicos teóricos de la materia condensada que surgió en la España de los años 80. En el año 2015, se mudó a San Sebastián para trabajar en el Donostia International Physics Center. Mole fue uno de los pioneros que desarrollaron modelos para comprender cómo funcionaba el STM. Más adelante, estudió cómo se propagan electrones y fotones en diferentes sistemas de tamaño nanométrico. En los últimos 20 años, alcanzó renombre internacional por sus trabajos en el campo de la nanofotónica. Mole fue una de esas personas que supo transmitir el entusiasmo y la pasión por la física. Un excelente compañero con el que embarcarse en aventuras científicas. Un incansable generador de ideas que siempre compartía frente a una pizarra o en soberbias veladas. Finalmente, estudié en la Autónoma de Madrid física teórica y acabé conociendo los grupos que había de STM en la universidad de la mano de Mole, precisamente. Yo acabé trabajando con Mole porque me pagó un café, me invitó a un café. Yo estaba estudiando un máster en biofísica, él era profesor allí y me invitó a un café. En algún momento hablamos de algo, me dijo ven que te invito a un café y lo discutimos en la cafetería. Mole era profesor mío de tercero y al final de sus clases nos dijo que le hubiera gustado que hubieran sido de otra manera. Y yo aproveché para preguntarle, intentar completar mi formación y al final él me propuso trabajar con él y hacer una tesis. Tuvimos mucho interés en trabajar con Mole porque no solo era un físico con un pensamiento científico genial, sino que además le acompañaba una personalidad estupenda. Era muy interesante ver cómo funcionaba su cabeza y cómo discutiendo delante de una pizarra iban apareciendo ideas. Era fascinante ver cómo evolucionaban las ideas y cómo se iban resolviendo los problemas. Pero era divertido. Fui a su despacho, él estaba al fondo del despacho, yo en la puerta, le enseñé la gráfica e inmediatamente él me dijo, eso está mal. Cuando ya me calme un poco me explicó exactamente por qué estaba mal y por qué lo había visto inmediatamente desde el fondo del despacho. Estábamos trabajando, debía ser como las seis de la tarde o una cosa así, y estábamos trabajando en un pizarrón negro a voces. Y tuvo que incluso venir un otro investigador porque pensaba que de verdad estaba pasando algo porque nos estábamos diciendo cosas divertidas. Una particularidad de Mole es que decía que él en realidad estaba interesado en resolver problemas en los que no necesitara un superordenador. Él lo que hacía era pensar en estos problemas muy complejos y simplificarlos, de forma que solo tenía un precio. Dos átomos sobre una superficie se movían de forma colectiva por la interacción entre ellos mediada por el sustrato. Y ese trabajo lo hacíamos Chema y yo, tuvimos que para poder entenderlo bien colaborar con Mole y yo ahí aprendí las dos visiones de la ciencia. El detalle, que era la visión de Chema, y la visión más desde fuera, más global, que era la visión de Mole. Brillante, honesto, colega. Era un genio. Intuitivo, jovial y desde luego amante de sus amigos. Mole era muy divertido, Mole era brillante y Mole, esto no es un adjetivo, pero no me resisto a decirlo. Mole era familia, Mole era mi familia. Hace 40 años el mundo de la investigación estaba muy masculinizado y el campo del STM no era una excepción. En el departamento de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se instaló el primer microscopio, el número de mujeres no llegaba al 5%. Carmen Ocal, pionera del uso del STM en España, fue la primera profesora titular de ese departamento. Recientemente, diferentes iniciativas, como el 11 de febrero, están fomentando las vocaciones de niñas y jóvenes en estos campos. No se ha alcanzado todavía la igualdad de género, pero vamos encontrando más mujeres que trabajan en microscopía de efecto túnel. Por otro lado, la presencia de mujeres sí está más equilibrada en el campo de la microscopía de fuerzas en sus diferentes variantes. Como hemos visto, las técnicas SPM son uno de los campos donde la investigación en España está en vanguardia a escala internacional. Por eso, a los chicos y chicas que nos estéis viendo y estéis pensando iniciar una carrera investigadora, os animamos a que lo hagáis en este sector. Tenéis a vuestra disposición equipamiento instrumental y herramientas de simulación al más alto nivel para aventuraros en el nanomundo. Chema y Mole son dos claros ejemplos del entusiasmo, la dedicación, el rigor y la alegría con los que se puede y se debe investigar. Y por último, queríamos agradeceros a todas y a todos por habernos acompañado hasta aquí. Gracias por vuestro interés en convertiros en expedicionarios al nanomundo por unos minutos. Y gracias por participar en nuestro sentido homenaje a dos pioneros y amigos. La ciencia es divertida, la ciencia es frustrante y es muy satisfactoria. Es emocionante. Necesitas grandes doces de perseverancia y es muy importante la sinergia. Yo describiría a un científico como una persona curiosa, rigurosa y persistente. Fundamental, relevante y honesto. Es un trabajo precioso, siempre que tengas una mente creativa, que también seas capaz de resolver problemas sin venirte abajo. Y como tercer adjetivo, yo creo que también tienes que ser muy paciente. Excitante, divertido e inesperado. Ilusionante, sorprendente y, ¿por qué no? Infantil. Aplaudir. Muchas gracias. Esperamos todos que os haya gustado. Yo creo que es muy emocionante. Gracias. Y querría ahora invitar a la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, doña Maya Méndico Echea, para que nos dirija unas palabras. Gracias. Buenas tardes, presidenta del CSIC, querida Rosa, delegada institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid, Marina Villegas, director del Instituto de Química Física Roca Solano, para Antonio Hermoso, investigadores e investigadoras del CSIC, profesores y profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid, y sobre todo, familiares y amigos de José María Gómez Chema y de Juan José Saen Mollet, que hoy nos acompañáis en esta celebración del 40 aniversario del microscopio de efecto túnel STM. Y que a la vez es una celebración y un homenaje al trabajo de estos dos profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Acabamos de ver este documental por el que felicito a los autores, ha sido un documental muy ilustrativo y a la vez muy emocionante. Y como ya se ha dicho, sus protagonistas son algunos de los investigadores que han contribuido a engrandecer esta técnica del microscopio de efecto túnel STM. Quiero aquí también nombrar a los profesores Fernando Flores y a Rubén Pérez, del Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada, que también han contribuido de forma fundamental al entendimiento de los datos proporcionados por esta microscopía. En la parte experimental, el profesor Rodolfo Miranda, que no sé si hoy nos ha podido acompañar, reciente premio Miguel Catalán de la Comunidad de Madrid y que ha realizado destacadas contribuciones para entender la física de superficies mediante este aparato. De la misma manera, el profesor Sebastián Vieira, que creo que sí que está, que puso las bases para la utilización de la microscopía de efecto túnel a temperaturas triogénicas. Todos ellos comparten un denominador común, puesto que todos ellos son miembros de los departamentos de física de la materia condensada y física teórica de la materia condensada, ya sé que es un poquito confuso, de la Facultad de Ciencias de la UAM. A la vez, y esto ya añade más a la confusión, estos dos departamentos son la base del Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada, del ICIMAC. Yo no sé muy bien qué es la materia condensada, se lo confieso, pero sé que si se lo añade a cualquier disciplina pasa a ser muy importante. Sin duda, estas técnicas de microscopía han contribuido de manera decisiva a la obtención de dos menciones María de Maezu consecutivas en el ICIMAC, un hecho que es bastante inusual en la ciencia española. Y también estoy segura de que han contribuido a que la UAM esté en algunos de los rankings internacionales más prestigiosos entre las 75 mejores universidades del mundo en el área de la física. El vídeo, como decía, es sobre todo un homenaje al trabajo de estos dos profesores, Chema y Molle. El doctor Gómez Rodríguez Chema se fue para siempre hace un año. Realizó la tesis bajo la dirección del profesor Baró, que creo que también nos acompaña. Y quiero destacar aquí sus múltiples desarrollos instrumentales que le llevaron a construir cuatro sistemas sumamente complejos en los que se combinaban con maestría técnicas de ultraalto vacío y criogenia. Lo he mirado en mucho pie. De ello dan cuenta numerosas publicaciones científicas en revistas internacionales y ocho estudiantes de doctorado, muchos de los cuales continúan su investigación en España y fuera de nuestro país. Además de sus actividades investigadoras y docentes, Chema tuvo el destacado papel en innovación y transferencia y, como ya se ha dicho en el vídeo, en el año 1998 creó, junto con el profesor Baró y los doctores Jaime Colchero y Julio Gómez, la compañía Nanotec Electrónica SL. La innovación, la transferencia, la creación de spin-offs y de empresas basadas en conocimiento son parte de la denominada tercera misión de las universidades que desde hace más o menos tres décadas ha ido ocupando un lugar central en nuestras actividades, junto a la primera misión, la docencia, y la segunda misión, la investigación. Una actividad que se intenta potenciar desde los gobiernos regionales, nacionales y europeos y que aparece reconocida en este nuevo sexenio de transferencia. La creación de esta empresa es un ejemplo de cómo la investigación básica puede incidir de manera notable en la sociedad, no solo generando conocimiento y formación, sino también creando empleo y, en definitiva, riqueza. El profesor Juan José Sainz Mole falleció el 22 de marzo del año 2020, al inicio de la pandemia, cuando empezábamos a conocer y a convivir con este mortífero virus. Sainz Mole fue profesor de la Universidad Autónoma de Madrid durante casi 30 años. En los años 80 realizó su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Nicolás García. Gran parte de ella estaba dedicada a la modernización de los microscopios de efecto túnel y de fuerzas atómicas. Durante muchos años publicó diferentes artículos relacionados con la microscopía de fuerzas atómicas y, en particular, con las interacciones electrostáticas tan relevantes en este tipo de microscopios. Formó parte del primer comité de edición del ICIMAC y su trayectoria profesional está impregnada, como ya han dicho sus discípulos y sus amigos en el vídeo, por su gran pasión por la ciencia y su capacidad para transmitir entusiasmo y abordar problemas complejos bajo una perspectiva original y simple. No nos queda sino señalar aquí nuestra gran tristeza por la desaparición de estos queridos portanderos. La ciencia es, sin duda, una de las construcciones intelectuales más importantes de la raza humana. La ciencia y el arte surgen de la misma fuente, la curiosidad, y se alimentan del mismo caldo, la creatividad. Cuando uno oye la palabra ciencia, enseguida le viene a la cabeza conceptos racionales, imágenes, investigadores ilustres e impersonales que han contribuido a su desarrollo a lo largo de los siglos, noticias de periódico, fotografías en blanco y negro. Pero la ciencia es una actividad llevada a cabo por personas y, como tal, muchas de sus grandezas y servidumbres. La ciencia ilustra esa capacidad de los humanos de colaborar en grandes números, un empeño colosal del que es buen ejemplo el inigente esfuerzo a nivel internacional por desarrollar las vacunas contra el SARS-CoV-2. Al hablar de personas, es curioso recordar cómo llegó el microscopio de efecto túnel a la UAM. Como ya decíamos en el vídeo, fue a principios de los años 80, cuando el profesor Nicolás García entró en contacto con Henry Coghe y desde el principio se estableció una relación de mutua confianza. Qué importantes son las relaciones humanas a veces en el desarrollo de las actividades científicas. Fue fruto de esa amistad lo que propició que este primer microscopio de efecto túnel saliera de las instalaciones del IBM en Suiza y viniera a nuestro campus, el campus de Canto Blanco en la UAM, por lo visto, como ya se ha dicho, en el maletero de un coche. Vinin y Rohrer fueron calardonados con el Premio Nobel de Física por la invención de este microscopio y más tarde el doctor Rohrer fue nombrado a propuesta del profesor Nicolás García, doctor honoris causa por la UAM, entretejiendo así una madeja de relaciones y colaboraciones que ha ido envolviéndonos hasta hoy. Quiero agradecer a Agustina Asenjo, José Miguel García y Pedro Serena este ingente trabajo que ha supuesto la elaboración de este vídeo que acabamos de ver. Me consta que no han escatimado ni esfuerzos ni ilusión. Ellos mismos han hecho significativas contribuciones al campo de la microscopía de efecto túnel y sus derivados. Tan solo cabe esperar que en el futuro estas técnicas en nuestros campos sean tan brillantes como su pasado. Estoy segura de que Chema y Mole habrían disfrutado de este vídeo. Mi reconocimiento como rectora de esta gran institución que es la Universidad Autónoma de Madrid y un abrazo allí donde está. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. De ahí quiero invitar ahora por último a la presidenta del CSIC, a doña Rosa Menéndez, para que nos clausure este acto. Gracias, Marina. Rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, amiga Amaya, delegada, justa delegada en Madrid, del CSIC, Marina, directores, vicepresidente de investigación científica y técnica del CSIC, compañeros, compañeras de universidades y empresas y de un modo especial a los familiares de José María Gómez Rodríguez y Juan José Sainz Gutiérrez. Os doy las gracias por acompañarnos en este acto. Y bueno, tengo que deciros que para mí es muy emocionante por varios motivos, aparte del discursillo que os había preparado. Pues primero porque nos vemos, nos vemos cara a cara, además porque os estoy viendo a muchos que os conozco desde hace un buen número de años. Estaba intentando recordar la etapa en que fui gestora del Programa Nacional de Materiales. Y digo, uy, Dios mío, cuántos años han pasado. Muchos. Fue 2004, 2007. Para qué os voy a decir, pero me asustaba un poquito la cifra. Es un placer de verdad veros a todos aquí. Y además como usuaria, como científica, que trabajé, que la llevo cuatro años aquí en la Organización Central en Química de Materiales. Compré también un nanotec y me llevé un buen susto cuando vi que la empresa cerraba. Digo, uy, Dios mío, porque tenía una asesoría permanente para tener esas señales que se necesitaban y ver esos materiales, los derivados del grafeno, grafenos, materiales grafénicos, de forma correcta, que también me costó, nos costó al grupo mucho tener una primera imagen de calidad. Si os he de ser sincera, no sé, pero confío en que el microscopio siga funcionando y que haya estado en activo durante estos cuatro años. Estamos además en un lugar especial. Un lugar especial como es el Instituto de Química Física Rocasolano. Es uno de esos lugares que recoge a científicos históricos del CSIC. Han pasado por aquí un buen número de investigadores, investigadoras, a lo largo de los últimos cien años. Un lugar que resuma ciencia y que ha sido testigo de la presentación de multitud de avances y descubrimientos, de interacciones, de encuentros entre científicos nacionales e internacionales en un buen número de ocasiones. Y, por supuesto, también un lugar en el que rendir merecido homenaje a esas personas, compañeras, compañeros, que dedican su vida a entender cómo funciona el universo y que sus contribuciones inspiran y facilitan el trabajo de muchos otros científicos. Y, por supuesto, estamos aquí para ver ese documental que habéis presentado, me habéis impresionado. Yo no sé si llamaros productores científicos o científicos productores, pero yo creo que tenéis futuro. Desde luego que ha estado perfecto. Habéis recorrido la historia de la microscopía de efecto túnel en España. Gracias. 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 Se oye, ¿no? Se oye, bueno, es lo importante. ¿Me voy a llevar este? Sí. Bien. Decía que hoy estamos aquí para presentar este documental que conmemora, que llevamos 40 años observando átomos, a la vez que rendimos un profundo y sincero homenaje a dos personas que dejaron su impronta en esta aventura de desentrañar los secretos del nanomundo, Chema y Mole, y que desgraciadamente, como ya habéis comentado, y por eso hacemos este sentido o homenaje, nos dejaron en ese fatídico año 2020. Yo hay momentos que lo siento como lejano, pero es en realidad el año pasado. Yo creo que hemos perdido un poco lo que es la noción del tiempo, ¿verdad? A veces se da la sensación de que ha transcurrido más de un año. Este documental es un proyecto de colaboración, como habéis comentado ya, entre el Instituto de Micro y Nanotecnología y el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, ambos centros del CSIC vinculados al Campus de Excelencia Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid y del CSIC, y que han contado con el apoyo incondicional de la delegación institucional del CSIC en Madrid, la Universidad Autónoma y el Museo de Ciencia y Tecnología. Un documental que ha sido realizado dentro de las actividades del Festival de Nanosciencia y Nanotecnología, en el que el CSIC participa en varias comunidades. Estos equipos son ahora habituales, como ya hemos visto, en muchos laboratorios, permiten además de la caracterización de materiales, manipular átomos de manera individual. Es una nueva estrategia para la fabricación de materiales, como ya habéis dicho, y dispositivos de tamaño nanométrico, impulsando así de un modo decisivo el desarrollo de la nanotecnología. En el desarrollo de esta familia de microscopios, la comunidad científica española, como ya habéis mencionado y quiero desde luego resaltarlo, ocupa un lugar especial. Gracias a personas como Arturo Baró y Nicolás García, que como Amaya comentó, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, y tengo que deciros que yo tenía puesto que habíais formado parte del CSIC. Yo creo que la colaboración ha sido tan intensa que realmente es como si hubiesen sido también parte del CSIC. De esta forma, los jóvenes científicos y científicas en formación, en esa época crecieron, como hemos visto, en un entorno innovador, donde comenzó a desarrollarse ciencia de vanguardia. Se generó una floreciente escuela que fue llevando a diversos lugares del país, incluido Asturias, estas técnicas, hasta situarnos entre las potencias mundiales en el ámbito de las microscopías de proximidad. En esta historia de innovación, creatividad, esfuerzo incansable y mucha dedicación, participó mucha gente, pero dos de ellos, Juan José Sáenz Gutiérrez y José María Gómez Rodríguez, cada uno desde una perspectiva diferente, tuvieron desde luego, como habéis mostrado, un papel protagonista en la aventura de conquistar el nanomundo. Este pequeño, pero gran documental que habéis elaborado con tanto cariño, espero que de verdad sirva para humanizar la actividad científica, una actividad que, como muy bien habéis dicho, es excitante, creativa, satisfactoria y divertida, aunque en algunos momentos también presente dificultades y no sea muy amistosa. Finalizo esta breve intervención para agradecer el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que habéis intervenido en el documental. Y de verdad insisto en que la calidad, no soy experta, pero yo creo que es evidente y espero que sigáis haciendo cosas de este tipo. Esto es que ya va siendo la hora de terminar, para que no me enrolle. Y bueno, creo que la labor de desarrollar ciencia, además darla a conocer, que Pedro Serena desde luego es un referente en este campo, no solo en la nanotecnología, sino también en divulgar y dar a conocer a todos, espero que esta actividad siga adelante con todo nuestro entusiasmo. Y bueno, os agradezco nuevamente, perdonad por todos estos ruidos anexos a esta música, a vuestra presencia y muchas gracias. Os pido, por favor, que no os mováis de vuestro sitio, porque se va a hacer entrega la rectora y la presidenta. Les invito a salir, vamos a quitar el atril para dar un pequeño detalle a las viudas de Chema y Mole. Gracias. 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 Muchas gracias. Sí, no os marchéis todavía, os dejaremos iros en algún momento, pero os pido que os pongáis de pie y nos juntemos un poco para hacer una foto de grupo. Gracias. 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 Pues muchas gracias, damos las gracias también a quien nos ha visto en remoto y os invitamos a pasar al vestíbulo del edificio central donde vamos a celebrar con un catering el evento. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.